Informamos a todos los bachilleros que quieran ser parte de esta gran facultad que las inscripciones del PCA se ampliaron hasta el 31 de julio. La toma de examen se realizará el 2 de agosto. A continuación les mostramos los pasos a seguir para inscribirse. Los pasos para inscribirse a la PCA 2.024 son los siguientes. Primer paso, realiza tu preinscripción en la página web UAGRM. Como segundo paso tenemos el pago de tu matrícula en el módulo 214, planta baja. Paso 3. Para los postulantes nuevos, presentar los siguientes requisitos en el pabellón 145 ubicado en el campo universitario. Los requisitos son, adjuntar fotocopia y original de título de bachiller y si no cuentan con eso, llevar libreta del último año y como último, adjuntar su fotocopia de carnet y su boleta de pago. Para los postulantes antiguos deben presentar su boleta de pago y su preinscripción en el campo universitario. Estos son todos los requisitos para la PCA 2.024. ¡Los esperamos!